Hola, soy Andrea Zanetti y bueno, me voy a realizar una mamoplastía. Andrea es una chica que nos visita desde Venezuela. Hola Andrea, ¿cómo estás? Cuéntanos qué te trae de hoy por acá. Bueno, la verdad es que quiero hacer un cambio para mejorar un poco y a ver si me ayuda. Bueno, confíes que me va a ayudar a impulsar un poco más mi carga como modelo. Ella es modelo y siempre había deseado tener un busto un poco más notorio para que vaya de acuerdo con los trajes que luce por su carrera. Yo soy deportista de los 12 años y aparte soy modelo y entonces siempre que me hacen fotos o me pongo ropa ajustada, siento que mis caderas quedan muy anchas a pesar de que tengo los hombros anchos, la espalda ancha, mis senos no van acorde a mi cuerpo. Para el implante de mamas siempre tenemos que evaluar al paciente para definir varias cositas. Lo primero es el tamaño de la diola, por ejemplo, para ver por dónde vamos a colocar ese implante. Bueno, particularmente siempre como que me gusta mi cuerpo, pero siento que no está uniforme. También tenemos que ver el plano de colocación. Si lo vamos a poner detrás del músculo, delante del músculo, esto depende mucho de la anatomía de los pacientes. Entonces cuando tenemos que elegir el implante siempre buscamos la mejor calidad para nuestros pacientes. El implante que nosotros utilizamos es marca motiva. ¿Sabes, conoces sobre el implante? Sí, la verdad tengo varias amigas en Venezuela que se han hecho una fotografía y se han colocado este implante y también he buscado un poco en internet antes de realizar los procedimientos y he visto que fue uno de los mejores a nivel mundial. Esto es algo que ella siempre había deseado y que finalmente al contactarse conmigo decidió tomar la decisión de hacerse la cirugía. Sí, Andrea, ¿listo? ¿Ya estamos listos para hacer evaluación? Como que escuchaba consejos de las personas y me veía y decía, bueno, ¿por qué no? Y entonces al final me decidí y creo que como que esperé un poquito más a tener. Ahorita tengo 21 años y esperé como que siempre me decían desde los 19, háztelo, háztelo y como que sentía que estaba muy chiquita todavía. Pero ya como que siento que mi cuerpo se desarrolla un poco más y ya tomé la decisión de hacerlo. Entonces sí, vemos que efectivamente tienes un poco de volumen, ¿bien? Y que en realidad sí, podríamos de repente colocar en cualquiera de los dos planos. Mira, retroblendular o retromuscular. Ella tomó la decisión de colocarse un implante de 400 centímetros cúbicos retromúscula. Y sí tenemos que hacer una banda acá para que el implante no se desplace hacia arriba. La vimos, vimos que su anatomía era precisa para ese tipo de implante, dado que a pesar de ser delgada, ella era alta y también tenía la cadera bastante anchita. Por lo tanto, se tomó la decisión de hacer esta cirugía y además también hacer un poquito de liposexión en la zona de las cartucheras y el muslo interno que le fastidiaba. Pero era algo mínimo porque en realidad era un exceso de grasa pequeño. Principalmente quería algo muy pequeño. O sea, normalmente una característica de las venezolanas es que son voluminosas, curvilíneas. Entonces en la consulta con ella le pedí como que algo pequeño, que no fuera muy provocativo o llamativo, por decirlo de alguna manera. Algo que sencillamente se viera uniforme en mi cuerpo. Entiendo lo que el paciente quiere, lo que el paciente buscó en mi caso fue así. No sé, nunca me he imaginado con más pecho o algo así, o con ponerme un bikini y verme un poco más llamativa acá. Entonces, nada, confiar en la doctora porque veo que es muy reconocida, que es muy buena cirujana. ¡Suscríbete al canal!